Hola, muy bien señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio Pidiéndole a Tico Man que nos cuente de 1 al 10 Lo que no dije es que después en cada número también le tienes que decir algo chivo No pongas presión Creo que adiviné, eran héroes que tienen algo que ver con la noche No, bueno, casi casi O sea, los 10 en 10 de hoy son 10 Batmans que no son Batman Oh, Batman Ripoff Versiones de Batman de otras empresas, digamos, para no decirle Ripoff Batman chinito Así, así como asoleado, del mercado asoleado Como la camiseta de Julio, Marvel y Batman Flags Flags Múltiple, o sea, ha sido parte más grande de la historia Pero por mucho tiempo era como que no, él era el millonario Ah, ¿de veras? ¿Cómo se llama? Excéntrico Steven Grant Y que él sale en la noche en su Mooncopter Y tira sus Moonerangs o sus Boomerangs en forma de luna Y que sus identidades extra eran Jake Longley Y tiene su Saike Mooney No, de eso le faltaba el Saike Pero también tenía su ayudante, el Frenchie Que era casi el mayordomo Pero, o sea, tenía muchos elementos Tenía un verbo, elementos de Batman La mamá se llamaba Marta Bueno Número 2 Nighthawk Este de la Marvel también es de la serie Squadron Supreme Este era un millonario llamado Kyle Richmond Que le matan a la novia En un incidente de De Así, de ebriedad De manejar en estado de ebriedad Ah, en accidente de tránsito Ajá, accidente de tránsito Hereda la compañía de su papá Y empieza a entrenar obsesivamente Para contrarrestar un defecto del corazón que tiene Pero también Lo usa Ya estaba pensando Ya usa para combatir el crimen también Y tiene gadgets Tiene gadgets O sea, su poder es ser millonario Y este era la versión Porque él no podía ¿Cómo se llamaba Richman? Richman Él no podía ser Poor Man No, Richman Este era la El Squadron Supreme Era como quien dice La versión de la Liga de la Justicia De la Marvel Entonces este era el Batman De este Squadron Y pues Sí, era Ahí está todavía Todavía aparece En los cómics Uy, este es de los que tenía Ten pack No era six pack Sí, no, tenía Y mira ¿Cuántas alas tiene hija de Fénix? Hasta las piernas tiene packs Tenía los picayelos así En los puños De ahí otro de la Marvel Es que la Marvel quiere ser un Batman Pero no le sale No le sale Night Treasure Obviamente es de los noventas Este es Dwayne Taylor Que este es el hijo de una familia En patineta En patineta Hola Batman en patineta Este Los papás Le matan a los papás En un asalto Enfrente de él Y queda traumatizado Entonces decide De llevar la guerra A los criminales Entra en su mente Y su cuerpo El escritor no le pagaron mucho Yo creo que solo Los libros de referencia Que buscó Empezaban en la letra B Bueno, entonces Se entrenó Precisamente por años Y ayudado por su guardián legal Y mayordomo Albert Se pone a combatir el crimen Pero en patineta Entonces Porque son los noventas Entonces obviamente Tiene que Que hacer algo Que sea cool Con los jóvenes Patmobile Decía en la patineta La patineta La patineta tenía Su propio vehículo Este también financió Síguelos Es que es su vida ¿Qué voy a hacer? No pudiste ser Ciclista Tenía un helicóptero Que era una patineta El número cuatro Shadowhawk Este es de la Image Este es Ese por lo menos era rudo Batmanesco Pero con el traje de Wolverine Y este es el alter ego De un abogado Llamado Paul Johnstone Que era hermano De un tipo Que era adicto Al crack Entonces Al crack Ah también Release de crack Se ponía a ver Guerra de Titanes Así On loop Yo pensé que iba al baño Después Bueno entonces Este por De verga Del hermano Que andaba en drogas Lo Lo cachimbean Y le inyectan Sangre Infectada Con HIV Entonces Él dice No No puede ser Me voy a hacer Combatiente del crimen Ah sí Se consigue este traje Bien lógico Obvio Que le da un poco de fuerza Tiene un Un cinturón de utilidad También Con Este es el que les quebraba Las espaldas Les quebraba las espaldas Alamada Eso era para evitar Crímenes recurrentes Su archienemigo Era la espalda de hierro El payaso Con la espalda de hierro Era Stephen Hawking Ya tiene la espalda quebrada No le hago nada El número 6 Darkwing Pero el Ah no Ah no perdón Número 5 The Confessor De Astro City Si me salte uno El Confesor Que este es un Yo pensé que era El que se pasaba confesando Ah que tal Yo soy Yo soy el Yo soy el Es que él quería tener Identidad secreta Pero Siempre hablaba Que era bocón Confieso Era chambroso No mira Este es un El detective vigilante Misterioso Que estaba activo Desde los años 50 Hasta los 90 Consigue un su sidekick Y ni siquiera el sidekick Sabe quien puta es este O sea el tipo lo entrena Y todo Le enseña a pelear Le enseña a ser detective Pero cuando llega la hora De bueno ¿Cuál es tu identidad? O sea que más Descubríle Descubríla Si ¿Para qué te pago? Entonces Resulta que es Que ha existido Por tanto tiempo La Mara asume Que ha entrenado Sus asesores Pero no Es el mismo tipo Y solo actúa de noche El olor a Ben Gay No lo No lo delata No lo delata Hace que todos lo buscan La cosa que veo Es vampiro Spoiler Bueno Entonces hoy si El número 6 Darkwing Pero el de Invincible No el pato El terror Que aletea en la noche Pero este no se vio en Este es el que mató Omni-Man Al principio Al principio Si este es uno De los guardianes Del globo Usted se Son las orejitas Les hacen falta Sí Este Deja ver Sí Cabal tiene Un montón de dispositivos Tiene Así Cabal Gadget No es Es un humano Con gran habilidad De pelea Pero sin poderes Adicionales Y es el equivalente De Batman En los guardianes Del globo Que tenían también Un Socoman Su Mujer Maravilla Etcétera Entonces Este es el Lo que Pero después Aparece Un segundo Darkwing Que era Un joven Afroamericano Que era El asistente El sidekick De Darkwing Que era El que se llamaba Nightboy El chico de la noche ¿A dónde lo consiguió El sidekick? No sabemos Y solo tenía Un bota Y sin camisa Y pantalones negros Y orejitos De conejita Los criminales Le perdonó la cola Espongo Le perdonó la cola Los criminales Hacían lo que sea Para que no Le bailara El nightboy Que no se le fuera A caer el arma Que permita Llegará Hijo de puta Y si Le voy a bailar No No me rindo Aquí está Lo que nos roban Bueno Número 7 Black Fox El zorro negro De la serie Marvel La generación Perdida Perdido Este es un Playboy millonario Llamado Robert Payne Es un PM Playboy millonario El código 1 PM Tenía una base Abajo de su mansión Que se llamaba The Fox Hole El hoyo del Por lo menos No era de La cueva Tenía su El hoyo negro De la zona Tenía ese avión Que era el zorro volador El Flying Fox Tenía un Su asistente Que era Alfred Fox Foxy Ah, asistente Su Saiki La cosa es que Este salió de una serie Llamada La generación perdida Que se publicó En el año 2000 Escrita por Roger Stern Y dibujada por John Byrne Que sigue las aventuras De este equipo Que está dentro De la continuidad De la Marvel Pero es como Retro continuidad Te están diciendo Desde que El Capitán América Quedó en el hielo Hasta los Que surgieron Los Cuatro Fantásticos Había un grupo De héroes Ahí en medio Y son estos El número 8 Professor Knight O el Profesor Noche Este era Del grupo De héroes De Lifel Si se Si se distancia Un poquito El traje Porque nosotras El traje La cosa Igual No es que se le vio tanto Por lo menos Tiene O sea Tiene Pero Lifel Se esmero En hacer Las piezas En esta No es que Este le pagó Alguien más Que dibujara Este fue creado Por Alan Moore Cuando él estaba Escribiendo El título De Supreme Que por un tiempo Lifel le contrató Alan Moore Para que le escribiera Ese título Y viene Alan Moore Y le dice Mira Puedo hacer O no sé Si le pido permiso Pero lo que hizo Fue que agarró Supreme Y dijo Este es Superman Del Silver Age Con otro nombre Aparece algo distinto Pero las aventuras Son como que yo Estuviera escribiendo Superman Entonces Este era el Batman Y Cabal Tenía su Este se llamaba Taylor Kendall Era un millonario Playboy Tenía su Mayor Romo Tenía su Su psychic Llamada Twilight The Girl Marvel Ah por lo menos Este Era culito Tenía su Night Wagon Que era su coche Y su Tiempo 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 Respectemos la regla El número 9 The Shroud O la capucha O como se llama El velo Algo así La capa Esta es de la Marvel También Como verán Ahí Pero no es No es de la capa Que hay aquí Hubo una serie de televisión Toda cholera Esa era The Cape No Clock and Dagger No Esa es otra The Cape Era hecha de De murciélago Era así Si me acuerdo De un The Cape Me suena Pero no No la vi Entonces este Los padres Los mataron En un asalto Cuando él era niño Entonces ¿PM? No Creo que no Pero este Este lo combinan Con Daredevil Porque él pierde La vista Pero gana Sentidos aumentados Pero por medios Místicos Entonces él puede detectar Los crímenes Así El corazón De la gente A través de sus De sus sentidos Extrahumanos Pero de ahí para allá Ves el look Y todo No ha quedado Hay unas apariciones Pero ya casi no lo han usado Y el número 10 The Fixer Que este es The Fixer Este de la serie Perdón De la Del libro Es escrito y dibujado Por Frank Miller Que se llama Holy Terror Que este era Una historia Que él había propuesto A la DC Que era con Batman Que se llamaba Holy Terror Y su Terror Santo Terror sagrado Que era básicamente Batman contra Al Qaeda Esto fue después De De las De la Ataca de las Torres Gemelas Y toda la cosa Entonces Hubieron muchas acusaciones De De Islamofobia Porque realmente Los mostraba Los Al Qaeda Como caricaturas De De Así De De terroristas Todo Y Y no hacía Distinción entre Musulmanes Y Terroristas Sino que Musulmanes Igual terroristas Entonces No sé si por eso Fue que después Adaptó la historia Y lo cambió Y Cambió al Batman Y solo le quitó Las orejas Y lo llamó The Fixer Y le puso Pistolita Y Y lo publicó Por otro lado Entonces No Ahí lo que no estoy seguro Es si fue por esas Acusaciones Que hizo el cambio O O él dijo Voy a hacer Voy a cambiarle El nombre Y después Cayeron las acusaciones Ahí no me acuerdo Pero si lo iba A publicar En otro lado Tenía que por lo menos Cambiar el personaje Sí Definitivamente All right Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.